Se ha hecho un estudio, la gente de conciliación familia y empresa y el Business School de la Universidad Austral coordinando una investigación, ahí estuvo Patricia Debelhuk, esperemos haber dicho su nombre correctamente Patricia, muy buenos días aquí en Radio Continental, ¿cómo estás? Hola Germán, buenos días para vos, para tu audiencia, feliz domingo para todos Gracias, igualmente para vos, ¿tu apellido es Debelhuk, sería? Exactamente Bien, ahí está, Patricia, gracias por atendernos en este domingo por la mañana y estamos un poco ahí con estos datos en mano que queremos que nos cuente sobre cómo ha resultado la investigación y el teletrabajo porque parece un poquito más optimista que lo que creemos a priori es lo mismo como la sensación de lo que la gente cree o no sobre la cuarentena, es lo mismo que para el teletrabajo ¿Cómo ha resultado ya con dos meses de este laburo en casa para gran porción de los argentinos? Sí, efectivamente hicimos este estudio desde el IAE precisamente para entender cómo estamos viviendo esta realidad que se nos vino encima, que es la de trabajar desde casa y cuidar desde casa Claro, ni hablar Y la buena noticia para compartirles es que para la mayoría de nuestros encuestados, un 82% nos dice que esta situación les ha ayudado a valorar más a su familia y a fortalecer los vínculos con ella y creo yo que, bueno, puede ser una buena noticia de esta cuarentena que estamos atravesando el darnos cuenta, descubrir qué importantes son nuestros afectos, qué importante es aprovechar este tiempo para vincularnos con ellos y también entender el valor que tienen estas tareas de cuidado y de hecho en este punto han sido los varones los que más han manifestado que esta realidad les ha servido para involucrarse más en las tareas domésticas, en el apoyo a las tareas escolares de los hijos y creo yo que esas sí que son buenas noticias porque en el fondo van en la línea de la corresponsabilidad Claro, sí, 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 sí Preguntaban un poco también el grado, ¿no?, de dificultad en separar el trabajo de la atención familiar, ¿no? Porque el encuentro está, la relación está, pero también llega ahí el punto donde tenemos que separar el horario y las tareas de trabajo con el horario y las tareas hogareñas, ¿no? Sí, efectivamente, fue una de las preguntas, fue una de las dificultades detectadas y acá me gustaría decir que en mayor proporción han sido las mujeres las que tienen más dificultad sobre todo porque han manifestado un mayor desgaste por la superposición de tareas laborales y domésticas También hay que decir que los varones tienden más a focalizarse en cada ámbito ya sea cuando les toca trabajar, cuando les toca estar atiniendo la banda familiar y por eso ellos han manifestado menor nivel de dificultad y menor desgaste Entonces hay un también, más allá de este punto concreto, hay diferencia entre mujeres y varones respecto al teletrabajo, ¿no? Y la relación en casa y en la relación también con, no sé, con los jefes, jefas y la empresa con la que uno trabaja Sí, efectivamente hemos podido detectar estas diferencias Primero porque hemos medido el nivel de desarrollo de competencia que está trayendo este teletrabajo Y ahí nuevamente los varones dicen estar desarrollando más la autodisciplina y la automotivación Y las mujeres están desarrollando menos la gestión del tiempo Precisamente porque la mujer tiene esa capacidad multitasking que nos lleva a estar en varias cosas a la vez Si tenemos como más capacidad para gestionar el tiempo No solo el propio, sino también cargar esa doble o triple agenda que es la agenda de los chicos, la agenda de la casa Y también te diría que otra pregunta que hicimos fue si esta situación les está permitiendo a las personas dar a conocer más la realidad familiar a sus jefes y compañeros de trabajo Claro Y la mayoría ha dicho que sí y dentro de esa mayoría es mayor el nivel de aceptación de las propias mujeres Que se ve que esta situación también les ha ayudado a blanquear un poco esos roles y poder conversarlos más francamente con su jefe o con sus compañeros de equipo Sí, también es como que todos hemos bajado un cambio para decirlo cotidianamente en un término cotidiano Tanto, imagino, la exigencia de los superiores para con la exigencia de cada uno de nosotros respecto al trabajo Como que también hay una especie de acuerdo tácito de que la exigencia sea, bueno, dentro de todo lo posible en este contexto de emergencia Sí, yo diría que la humanidad paró de golpe No solo que bajamos un cambio, ¿no? Pero tomando lo que vos decís, que es súper atinente Yo creo que lo que ha permitido esta circunstancia tan excepcional es que los líderes bajaron un cambio Claro, claro O sea, a veces los líderes tenían algún empleado o algún miembro de su equipo teletrabajando, pero ellos no Claro En cambio ahora, ellos mismos han experimentado Y te digo que yo estoy en permanente contacto con las empresas con números unos, con directores de recursos humanos Y te podría decir en esas conversaciones que voy recogiendo que son estos los primeros sorprendidos de las ventajas para el teletrabajo que está suponiendo esta situación porque ellos mismos lo están experimentando En muchos casos por primera vez Y ya esto plantea cómo vamos a volver en esa nueva normalidad Porque yo creo que vamos a volver de manera diferente A partir de esta experiencia Esa era también a lo que apuntaba la pregunta que te iba a hacer ¿De qué manera el que está experimentando el teletrabajo por primera vez va a estar o estará pensando en yo no quiero volver a la forma de trabajo que tenía antes Tal vez eso sea posible, tal vez no Además, esta cosa de la desconfianza de los mismos empresarios o las empresas sobre la capacidad y la forma en la que sus empleados pueden llegar a desarrollar el trabajo a la distancia Específicamente, ¿en qué puntos se ha visto este beneficio? Esta sorpresa para las empresas Mira, nuestro estudio lo muestra Una de las preguntas tenía que ver con saber si les ha gustado vivir esta experiencia Y más del 80% manifestó que sí que les gustó y que la quieren mantener Por supuesto que en algún caso han dicho que les gustaría mantenerla siempre y cuando la empresa les dé facilidades los acompañe y los capacite más para sostener esto Pero creo yo que sí, que esta experiencia que hemos vivido todos y que nos ha atravesado y ha reconfigurado las relaciones laborales en el sentido de que ahora las personas para bajar esa presión que antes tenían los jefes con la manera de dirigir presencial estamos trabajando más por objetivos y eso es muy bueno y la gente ha descubierto que se puede organizar muy bien De hecho, otro dato de la encuesta es que esta experiencia está contribuyendo a mejorar la eficiencia y la productividad Y esto es otra buena noticia justamente para vencer esas reticencias o desconfianzas que había con respecto al teletrabajo porque se asociaba que el que estaba en casa no trabajaba hubiera menos productivo Y la realidad está demostrando que aún cuando estamos teletrabajando en condiciones excepcionales Lo quiero aclarar porque antes uno teletrabajaba en casa y a veces estaba solo porque el resto de la familia estaba en sus ocupaciones habituales Claro, nos agarró sin preparación previa Exactamente, sin preparación previa y en un contexto donde estamos teletrabajando y cuidando a la vez en un mismo espacio físico No solo un día, sino 24 horas todos los días, toda la semana y ya al principio hablábamos de los meses que llevamos con esta situación Por lo cual ha sido como un aprendizaje forzoso muy rápido pero creo yo que se nos dejará muy buenas lecciones y experiencias al futuro Y el que en un trabajo sean ahora muchos los que hacen justamente este teletrabajo ¿Ayuda un poco más a que el empleado lo acepte? Porque en algunos casos aquel que por allí en una empresa era uno o a lo sumo dos que lo hacían se sentía un poco como fuera, digamos, del equipo de trabajo y hoy tal vez ser casi todos los empleados o todos los compañeros en la misma situación ¿lo hace a uno sentirse mejor haciéndolo? Sí, esto ha reconfigurado definitivamente las relaciones dentro de los propios equipos porque como bien decías antes a veces había uno o dos y eran un poco el dicho raro que trabaja desde casa Ahora al estar todos hay que comunicarse de manera diferente hay que apoyarse de manera diferente hay que valorar los esfuerzos y reconocerlos de manera diferente Y al estar todos en igualdad eso hace que se desarrollen esas competencias que decía la proactividad, el trabajo en equipo la eficiencia en la comunicación la resiliencia porque muchas veces también en este contexto nos tenemos que apoyar porque vienen los bajones por cuestiones laborales porque no hay buenas noticias a veces con respecto al negocio o no sé la caída de las ventas o lo que fuera y también porque hay bajones en el ámbito familiar porque la cuarentena se extiende porque lo pueden estar sufriendo los hijos lo pueden estar sufriendo este encierro los adultos mayores que pueden estar en casa o no están en otro lugar pero no los podemos visitar y entonces hay que contenerlos desde casa entonces creo yo que sí que como bien decías esto ha reconfigurado la manera de trabajar en equipo y eso creo yo que también va a ser muy bueno y entre los que por allí no se sentían tan cómodos haciendo el teletrabajo puede estar quizás esto de uy, si yo lo hago bien si sale todo bien quizás mañana no vuelvo más a mi trabajo y yo quiero volver a ir a la oficina a ir al lugar de trabajo al tener una relación mucho más abierta con los compañeros sí, a ver, como decía estamos viviendo un teletrabajo excepcional yo antes de todo esto después de más de 10 años trabajando en el IAE impulsando estas prácticas de flexibilidad y de conciliación trabajo-familia siempre decía que el teletrabajo no es para cualquier tipo de tarea no es para cualquier tipo de persona y no es para cualquier tipo de familia y lo sigo sosteniendo a pesar de que obviamente ahora estamos todos los que podemos seguir trabajando y con la familia en nuestra realidad cotidiana ahora bien siempre también se dice que no es bueno estar siempre teletrabajando o sea, hay que conseguir un mix, un equilibrio entre seguir conectado presencialmente y tener esta flexibilidad que da el teletrabajo más allá de que obviamente hay algunas tareas algunos trabajos donde 100% se pueden teletrabajar pienso, por ejemplo, los que dan tanto soporte a distintos sistemas implementación de sistemas informáticos, por ejemplo bueno, a lo mejor pueden seguir teletrabajando porque viven en este mundo de los sistemas y de la tecnología pero la verdad es que necesitamos también lo presencial justamente para fortalecer esos vínculos para no perder ese contacto que nos hace tan bien y que nos enriquece también como personas porque la virtualidad es muy práctica pero queran que no, de alguna manera hay una distancia y hay que seguir manteniendo esos vínculos porque las relaciones interpersonales nos enriquecen a todos entonces yo pienso la vuelta no con un teletrabajo full time como lo estamos viviendo ahora sino con un mix que lleve a los equipos que se organizen de una manera diferente y que permita que no sea sea un beneficio para algunos sino para todos que todos tengan esta posibilidad de teletrabajar dirigiendo a los equipos a través de objetivos claros y bien definidos pero a la vez recuperando lo que en algún punto ya todos estamos extrañando que es eso de salir a trabajar salir a trabajar que hace que en los ámbitos de alguna manera haya algún tipo de frontera espacial, física y también temporal porque uno tenía antes una rutina, un horario un trayecto para llegar al trabajo y en ese trayecto nos ayudaba seguro para desconectarnos de nuestras responsabilidades familiares y conectarnos con lo que nos esperaba en el trabajo y disolverse al final del día uno deja el trabajo y el trayecto para volver a casa es un buen tiempo para desengancharse de las responsabilidades laborales y ir pensando en qué me espera en casa cuando vuelvo sí, sin duda es muy interesante es muy interesante esto de entender un poco que también los tiempos se han adelantado en cuanto al teletrabajo digo, por ahí estamos ahora en esta instancia de emergencia se adelantó lo que podríamos estar viviendo dentro de dos o tres años y lo estamos experimentando de manera rápida y de manera así repentina pero creo que se puede salir un poco mejor y encontrarle el equilibrio siempre que haya disposición de buena predisposición de todas las partes ¿no es cierto Patricia? creo que ahí también va a estar la clave ¿no? Sí, mira los académicos que nos dedicamos a investigar todos estos fenómenos que después obviamente llegan al día a día nosotros veníamos estudiando mucho el futuro del trabajo y te puedo decir que lo que preveíamos que iba a pasar de aquí a cinco o diez años ya lo estamos viviendo y no solo de manera rápida como vos dijiste muy bien sino que también agregaría de manera intensiva porque creo yo que es un curso intensivo lo que estamos haciendo ¿no? Sí, sin duda y contra el reloj porque uno se tuvo que adaptar de un día para otro ¿no? de un viernes que se anunció la cuarentena un lunes que de golpe tuvimos que cambiar drásticamente no tuvimos tiempo de prepararnos y efectivamente como bien decía ya se han adelantado los tiempos creo yo que esta es una muy buena noticia pero claro, esta nos va a plantear a futuro otros nuevos desafíos ¿no? que creo yo vamos a estar más capacitados para afrontarlos precisamente porque hemos aprendido mucho en esta experiencia Patricia, ha sido muy amable en atendernos y bueno, y contarnos sobre el estudio y al mismo tiempo hacer una especie de marco de este presente y hacia de donde vamos y seguramente vamos a seguir en contacto gracias Gracias a ustedes me ha encantado compartir este rato con ustedes y con la audiencia y les agradezco precisamente que este tema lo estén difundiendo varones porque hasta aquí muchas veces estos temas de la conciliación de trabajo-familia del involucramiento en las tareas domésticas o estos desafíos de llegar a todos fueron como más asumidos por las mujeres y ahora creo que forma parte de los cambios que se vienen a partir precisamente también de esta corresponsabilidad que han experimentado los varones creo yo que vamos a un futuro que va a ser más flexible, más conciliador, más equilibrado así que muchísimas gracias a ustedes por haberme convocado para compartir este estudio con toda la audiencia Muchísimas gracias, lindo domingo Patricia Debeliu que es la directora del Centro Confíe que es la conciliación familia y empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral hablando un poco sobre este estudio y viendo hacia dónde vamos con nosotros los empleados en esta post-pandemia y hacia dónde nos dirigimos en los laburos que claro, se puede teletrabajo